Música Música Nadie sabe dónde está Cuánto es un lugar Si se está en el lugar Si se está en el lugar Música En el tiempo a la hora Los recuerdos olvidan Solo quién te da el fin Música ¿Quién no te dejará? Música Música ¿Quién no seguirá sin ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!